Elga, ¿tu hija se suicidó 24 horas después de que le dieran el alta? Es que mi hija esa noche no tenía que haber salido del hospital. No es que ha pedido el alta. ¿Y? O sea, ¿no estás viendo que esa persona 6 meses antes ha tenido un intento? Ni siquiera has esperado a que llegase yo. ¿Cómo se llamaba? Lorella. ¿Qué edad tenía? 20 años. Entre 14 y 15 años ya empecemos a ver que algo pasa. Y ella también. Porque de hecho ella nos pidió ayuda. Alguna crisis ha tenido con algún brote psicótico. Te ve un psiquiatra, 5 minutos, dan un par de pastillas de rescate y te mandan a casa. Cuando tienes una persona con un alto riesgo de suicidio todo el mundo te dice busca ayuda. Es que luego resulta que esa ayuda no está. Literalmente te dejan con el culo al aire. Falta mucha formación a nivel 112, policía. Tú cuando das un aviso de este tipo a veces te llegan sanitarios y policías con mucha sensibilidad y empatía. Pero otras veces no. Yo he tenido que oír comentarios absurdos y a mi hija la han llegado a esposar. Tanto el sistema público como el sistema privado no funcionan. Estamos tan abandonados por la sanidad pública que la sanidad privada tampoco funciona. Porque está saturada. Estás escuchando Curioso de Todo Videopodcast. Con Edu Sanz Murillo. ¿Cómo estás? Ay, que yo soy amateur. Buena amateur. Oye, te he trabajado calentita. Yo las tengo frías. Muy buenas mis curiosos y curiosas. Yo soy Edu Sanz Murillo. Gracias por ver y escuchar este videopodcast. Estoy con Elga. ¿Cómo estamos, Elga? Bien, bien. Vamos a hablar de un tema, no sé si es tabú, pero es bastante delicado, que es el suicidio. Elga, tu hija se suicidó, si no es así, corrígeme, se suicidó 24 horas después de que le dieran el alta de un ingreso hospitalario. No fue ni siquiera un ingreso. Yo acudí con mi hija el viernes. Sí. Posteriormente, ya el sábado la situación era bastante complicada. El sábado ya directamente tuve que tirar de 1-1-2. A mi casa se presentaron sanitarios, policía, como siempre hacen por protocolo. La situación era ya bastante... Era complicada. Si te parece, llegaremos a ese momento, que digamos que es el momento... ¿Cómo se llamaba tu hija? Lorella. Lorella. ¿Qué edad tenía? 20 años. ¿Cómo era ella de pequeña? Pues era una niña... Siempre ha sido una niña súper viva, muy sociable, la típica niña que hablaba con todo el mundo. O sea, no sé, era muy especial. No conocía a la gente de nada, entablaba conversación con todo el mundo. A lo mejor te encontrabas con ella en una parada de autobús. Te empezaba a preguntar, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y dónde vives? Hacía muchísimas preguntas. ¿Tú trabajas? ¿Tienes chico? Era curiosa. Era muy curiosa, sí. Sí, 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 sí. Muy curiosa. Y fue creciendo. ¿Y cuándo empiezas tú a ver o cuándo pasa algo? ¿Cuál es el primer síntoma? Bueno, pues alrededor de los 14 años ya empezamos a ver conductas un poco extrañas. Empieza a aislarse porque nosotros como familia siempre hemos tenido una relación muy estrecha. Hemos tenido muchísimo vínculo los tres y ya pues ella empieza a aislarse más de esto de que se mete en la habitación y te pasas horas y horas sin verla. De esto de que vas a ver una película y la dices, oye hija, vente, mira que vamos a ver una película. ¿Te vienes? No, 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 mamá. Y ya ahí empezamos a ver cosas, ¿sabes? Luego pues igual el tema de la conducta que, a ver, lo que pasa que te pillan con edades que tú piensas que dices es la rebeldía de la juventud. Y la da el pago. De esto de que la dices algo y explota, te contesta de una manera un poco. Y ya entre 14 y 15 años ya empecemos a ver que algo pasa y ella también lo ve. Porque de hecho ella fue la que nos pidió ayuda. ¿Cómo fue ese momento? Pues ella llegó a un momento en el que nos... A ver, después de varios conflictos familiares, que de hecho mi marido y yo estuvimos a punto de divorciarnos porque llega un momento en el que la convivencia es muy complicada, no sabes qué pasa, por lo que te he comentado. O sea, piensas que es una rebeldía de juventud, ¿no? Y dices, joder, es que tampoco se puede vivir así, ¿no? Sí, con broncas diarias. Con broncas diarias, que la dices algo te explota, que no sigue normas. Y ella llega a un momento en el que nos dice, mamá, papá, yo no me encuentro bien, necesito ayuda. O sea, es que es ella la que nos pidió ayuda. ¿Y cuando te pidió ayuda, qué dijo? Creo que tengo depresión o te dijo, estoy cabreada todo el día, estoy frustrada, ¿qué es lo que te comento? Realmente, o sea, ella nos dijo, yo no me encuentro bien. O sea, fue ahí como un cúmulo de cosas, no sé, como muchos cambios, ¿no? Pasó por muchas etapas, se hizo vegana, fue tres años vegana, hubo una época que adelgazó también muchísimo, ¿sabes? O sea, ahí pasaban cosas, ¿no? Y ya te digo, nos pide ayuda. Nosotros primero, lo primero que hacemos es acudir a la sanidad pública. Y en la sanidad pública, pues directamente nos dicen, no, no, tu hija está estupendamente, no la pasa nada, ¿no? Porque, claro, yo acudo con mi hija a la consulta de su médica de cabecera. No me acuerdo si en esa época tenía ya su médica o era todavía pediatra, porque ahora mismo no recuerdo cómo va el tema de las edades. Claro, en ese momento preguntan a mi hija, ¿tú te autolesionas? Y, a ver, yo estaba al lado. Mi hija, pues dijo, pues no, que realmente yo no sé si eso ya sucedía o no. Y esta señora que nos atiende nos dice, está estupendamente. Salimos de ahí y, claro, mi hija me dice, mamá, yo lo siento, pero es que no me encuentro bien. Y ya es cuando, a raíz de ahí, o sea, ya tenemos que buscar la ayuda. Privada, entiendo, ¿no? Privada, sí. O sea, buscáis una psicóloga, un psicólogo privado, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué empieza a suceder? ¿La lleváis? ¿Y qué le dicen a ella? Bueno, primero acudimos todos porque era cuando la situación familiar era tan convulsa y, bueno, pues al final nosotros nuestras cosas las arreglamos. Mi hija sigue yendo a terapia con esa psicóloga y al cabo de ocho o nueve meses, además, es que nunca se me olvidará. Íbamos andando por la calle y mi hija me dice, mamá, que me ha dicho la psicóloga que tengo TLP. Y yo... ¿Y tú qué es eso? Yo no había oído eso en la vida, o sea, es que no sabía ni qué era. Que TLP es trastorno límite de la personalidad. ¿Y en cristiano eso qué es? Sí, si se puede resumir, claro. Son muchas cosas, son muchas cosas. A ver, hay distintos grados de TLP, a cada persona le afectan unas cosas. Entra desde una impulsividad muy alta, miedo al abandono, dependencia emocional muy fuerte, adicciones... Bueno, es que engloba muchas cosas. Sí, un abanico enorme. En el caso de tu hija eran esos arrebatos, ¿no? Que dices tú que pueden venir por ahí. Impulsividad, dependencia emocional... Sí que es verdad que, bueno, al principio es todo como más light y luego con los años va todo como en escalada. Sí. Entonces, ¿le diagnostican TLP? ¿Qué sucede a partir de ahí? ¿La medicación? ¿La ingresan? ¿Cómo va eso? Bueno, los primeros años, más o menos con el tema de la terapia privada, se puede ir manejando, pero sí que llega un momento en el que pues ya la cosa empeora. Mi hija, a los primeros años, no tomaba ni medicación y ya al cabo de unos 3-4 años ya tuvo que empezar a tomar medicación porque había sintomatología que era complicada de controlar. Y bueno, pues ya empiezan las primeras visitas a urgencias con crisis. ¿Crisis de ansiedad o crisis...? Bueno, claro, empieza por crisis de ansiedad y acaba por crisis que no puedes controlar en una casa. Yo creo que alguna crisis ha tenido con algún brote psicótico que... Ah, brote psicótico. Que es que en una casa, o sea, a la familia no la puedes dejar así, o sea, es que literalmente te dejan con el culo al aire. Vale, yo no sé muy bien, o sea, entiendo por la tele, por los informativos, por las pelis, más o menos que puede ser un brote psicótico, pero en el caso de tu hija, ¿qué era ese brote? Pues hombre, una impulsividad muy alta. Mi hija ha llegado a coger cuchillos en casa para autolesionarse. O sea, yo he vivido en mi casa con cuchillos de untar mantequilla. Vale. O sea, es una situación muy compleja, que estás con una persona que tú no puedes controlar. Y como padres es muy complicado. O sea, es un trastorno complicado. A ver, que ya te digo que hay personas que tienen un TLP muy tranquilo. En el caso de mi hija era bastante explosivo y difícil. Y ahí empieza lo que dices tú de esas visitas a urgencias. Sí, muy recurrentes, sí. Y eso ya, si empezó con 14, 15, ¿esto qué era? Pues ya con unos 18 años ya la cosa, no sé. O sea, que con la terapia, la medicación, ¿no mejoraba? Eh, no. A ver, es que realmente es un trastorno que yo creo que el punto álgido es a partir de 18, 20 años, la adolescencia y... Las hormonas. Sí, claro. Es cuando florece todo, sí. Vale. No sé si entre estos episodios y el momento del suicidio quieres destacar algo o vamos directamente a ese día, lo que tú quieras. Algo que tú creas que pueda ayudar a las madres y padres que puedan estar viendo esto o a los familiares. Si tú quieres destacar algo antes. A ver, que yo sé que convivir con cualquier tipo de trastorno es muy complicado. Que es que además hay muy pocos recursos, ¿sabes? No... Nadie te da recursos como manejar esto. Es necesario que las familias tengan mucha empatía. Sé que es muy complicado porque hay momentos que son bastante duros. También quiero destacar la falta de recursos porque yo me he encontrado en estos años con una falta de recursos tremenda. Tremenda. Y desconocimiento, entiendo, claro. Sí, porque... A ver, claro. Luego... El tema es que, claro, cuando tienes una persona con un alto riesgo de suicidio, todo el mundo te dice, busca ayuda. Ya. ¿Dónde? Pero es que luego resulta que esa ayuda no está, ¿sabes? No te la encuentras. Es lo que quiero destacar porque estamos muy desatendidos. Yo, de hecho, pienso que hay enfermos de primera y de segunda y los enfermos psiquiátricos están muy abandonados. Siguen siendo de segunda. Sí. Aparte de que los profesionales, algunos están muy poco formados. Les falta mucha formación para manejar estos casos porque cuando tú vas con una persona con una crisis a urgencias de un hospital, no es un delincuente, es una persona que está enferma. Total. Y falta mucha sensibilidad y empatía. Sí. Guau. Yo estaba, cuando estaba esperando, estaba, pues eso, leyendo el número de gente que se suicida al año y es una brutalidad. Son 11 personas cada día. Sí. Que estamos muy concienciados con la violencia LGTBI, la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero, hija, no hablamos de salud mental, de suicidios. Es como hay un miedo. Sí, es un... Una evitación. Es un tema... Hay mucho estigma y mucho tabú, mucho tabú. Porque, por ejemplo, pues yo qué sé, ¿no? La plataforma que dio visibilidad a mi vídeo siempre están pidiendo denuncia a tu caso. Claro, que la gente hable. Falla en la sanidad. Denúncialo. Porque hay que dar visibilidad y hay que hacer ruido para que esto cambie. Pero a la gente le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Es como si hubiese ahí una nube negra alrededor que nadie quiere hablar de ello. Yo me acuerdo hace, pues, bastantes años. Hace como 20 años así, se suicidó el padre de una amiga. Y es verdad que yo recuerdo ese halo como que no se podía hablar. Era como una vergüenza. Y es como, ¿vergüenza por qué? ¿Sabes? ¿Crees que todavía sigue hoy en día, después de 20 años, esa cosa del no hablar? Hay gente a que le cuesta hablar del tema. O sea, yo incluso dentro de mi entorno hay gente que te das cuenta que hay gente que sí, que es verdad que hablas con ellos con libertad, pero hay otra gente como que lo evita, ¿sabes? Es como, es un tema con el que se sienten todavía molestos. Es complicado. A ver si vamos, no sé si la palabra es aprendiendo, pero a ver si vamos un poquito normalizando. Es que tampoco me gusta la palabra normalizar, pero bueno. Sí, porque... Sí, es que ojalá que no, ¿no? Ojalá que no, pero bueno, hay que hablar de ello, sí. Porque es que de lo que no se habla no existe. Parece que hay alguien interesado en que esto no se sepa o que... porque los gobier... Mira... Pero es que realmente incluso los medios de comunicación cogen este tema con pinzas, ¿eh? Sí. Sí. Y a veces bastante mal. Sí. Que van solo como al morbo. Al morbo, sí. Estamos en estos momentos de ingresos. Vamos, si quieres, a llegar ya a ese día de diciembre en el que tu hija se suicida. A ver, es que no es ese día, son los dos días previos. Pues vamos a esos dos días previos. Mi hija viene de un viaje, viene un viernes, la recojo del aeropuerto, mi hija ya viene mal. Ese día mi hija me dice, mamá, llévame al hospital porque no me encuentro bien. El viernes acudimos al hospital, pues bueno, lo típico, te ve un psiquiatra, cinco minutos, te dan un par de pastillas de rescate y te mandan a casa. ¿Vale? El día siguiente ya, pues es lo que te he comentado, o sea, la situación ya está descontrolada totalmente. Ya me veo obligada a llamar al 112, aún sabiendo que para mi hija siempre era muy traumático el tema del 112, porque luego también te quiero aportar algo al respecto. Yo llamo al 112, vienen. Yo soy la que a los sanitarios del 112 les digo, o sea, lo veo fatal, o sea, mi hija está fatal. Y bueno, se la llevan, se la llevan en una ambulancia. A mí me dicen, no vayas todavía al hospital porque primero la tiene que valorar el psiquiatra y bueno, pues si tienes que hacer algo, hazlo. Y ves dentro, pues yo qué sé, dos horas o así. Nada, yo estoy en mi casa, o sea, me empiezan a llamar. Están más preocupados porque yo vaya a llevar el móvil a mi hija para que mi hija esté tranquila y no moleste que realmente de la gravedad del asunto. A los cinco minutos me vuelven a llamar que les digo, oye, que ya voy a salir, o sea, que voy a coger el coche y voy. Y claro, en ese momento yo les digo cuando me llaman, no estaréis pensando en dar el alta a mi hija, ¿verdad? Porque es que además mi hija había ingerido ya por lo menos una caja de pastillas. A mí el psiquiatra que la atiende de urgencia me dice, no, 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 no se preocupe que ya simplemente por eso se queda en observación. Y yo le digo, o sea, yo lo veo, veo la situación muy descontrolada y me dice, no, no, no te preocupes. Bueno, pues yo cojo el coche, me planto en el hospital y me encuentro a mi hija, o sea, en la puerta del hospital con el alta, o sea, sin ni siquiera esperar a que yo hubiese llegado allí, porque lo suyo es que yo hubiese llegado allí para haber hablado con el psiquiatra. Por muy mayor de edad que fuera tu hija, no estaba en condiciones. No estaba en condiciones, ¿sabes? Y me la encuentro en la calle ya con el alta que yo digo, no me lo puedo creer. Y es que luego es otra cosa que me parece fatal, o sea, a los cuidadores, a los familiares, o sea, no se nos escucha. O sea, si un familiar te está diciendo, o sea, lo veo mal, veo la situación mal, es por algo. O sea, es que mi hija había tenido un intento previo seis meses antes, ¿vale? Que la pillamos por los pelos, se la llevó una ambulancia, o sea, estamos hablando de que seis meses antes había tenido otro intento autolítico. O sea, si tú miras el historial de esa persona, o sea, puedes ver el riesgo que tiene. Y nada, pues ese día, pues nada, me llevó a mi hija a casa, a ver, obviamente iba hasta arriba de Calmantes, y bueno, pues es verdad que al rato se quedó dormida, pasó la noche tranquila. Pero vamos, es que mi hija esa noche, o sea, no tenía que haber salido del hospital, porque un médico, o sea, si un médico quiere, firma un ingreso. O sea, ¿y nadie te dio una explicación? Nada, nada. En plan, yo que sé, a veces te dicen, no, es que no tenemos cama, yo que sé, por excusarse. Nada, nada. O sea, no es que ha pedido el alta. Y, o sea, no estás viendo que esa persona seis meses antes ha tenido un intento, o sea, ni siquiera has esperado a que llegase yo para hablar con los psiquiatras como otras veces habían hecho. O sea, es que fue todo un cúmulo de despropósitos. Sí, de errores. Sí, 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 sí. Que no es lo mismo entrar con una pierna rota, que tal, que con un intento de suicidio, joder, macho. Te la llevas a casa, está tranquila. Sí, se queda dormida y, bueno, pues, al otro día se levanta y, bueno, es que la situación el domingo no es que fuese buena. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, ya es que dices, joder, ¿qué haces? ¿Los llamas otra vez para que hagan lo mismo? Porque es que, o sea, es que te dejan como, es que te quedas en estado de shock. Porque dices, joder, vas el viernes, vas el sábado, o sea, no te hacen ni puñetero caso. Te dejan con una, o sea, con un abandono horrible. O sea, es que no te imaginas como padres cómo te puedes sentir. Es que no sabes lo que hacer. No sabes si hacer una cosa es mejor, si hacer otra cosa es peor. O sea, es muy difícil. ¿Y qué pasa ese domingo? Pues ese domingo, pues, pasamos el día como podemos, a ver, la situación no... Porque mi hija no estaba bien, no estaba bien. Y, bueno, pues eso, pues por la noche al final, pues pasa lo que pasa. Entiendo que estabais durmiendo vosotros, o estabais cada uno en la habitación, o... No, 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 estábamos en casa, estábamos los tres en casa. ¿Sucede lo que sucede? Y entiendo que ahí sí que tienes que volver a llamar. Sí, claro, obviamente, sí. Que de hecho tardan, tardan por lo menos media hora en venir. Y, bueno, pues, lo típico. Intentan reanimarla, pero... Pero no. No, o sea, son cosas que, no sé, que es que no tienen por qué suceder. Yo creo que se pueden evitar. Porque fue una cosa, yo creo que fue una cosa evitable, ¿sabes? Si la hubiesen dejado ingresada el sábado, pues, hombre, Esos picos de malestar van bajando. Porque yo lo he vivido en otras ocasiones y al final va bajando. O sea, es que yo creo que son cosas que se pueden evitar. A mí lo que no sé, el tema de ir a un psicólogo, a una psiquiatra, Que te den una serie de terapias o de pastillas y tal, Que supongo que es como conjunto a la vez. Y que eso no arregle o no ayude a mejorar. Pues mira, te voy a decir una cosa. O sea, el sistema, tanto el sistema público como el sistema privado no funciona, ¿vale? Porque mi hija tenía una terapia privada que en ningún momento, o sea, había ningún problema en pagar. ¿Vale? O sea, yo me quitaba, nosotros como familia nos quitábamos de lo que sea para pagar la terapia de mi hija. O sea, es que, no sé, ahora mismo estamos en un momento en el que estamos tan abandonados por la sanidad pública Que la sanidad privada tampoco funciona. Porque está saturada, ¿vale? O sea, mi hija después del intento que tiene en julio, su psicóloga la ve a los 3-4 días Y luego la siguiente sesión que le da a mi hija es para después de un mes Que yo digo, joder, o sea, no me puedo creer que después de esto no se haga, ¿sabes? Una atención más continuada. Exacto. De hecho, yo a mi hija busco otro recurso, una asociación especializada en TLP Y la digo, Lore, es que no puedes estar yendo cada mes O sea, necesitas algo más continuado Un seguimiento más continuado Y bueno, es verdad que mi hija empieza a hacer otra terapia de por medio Pero a ver, yo también entiendo que para un paciente psiquiátrico es muy complicado empezar de cero Habiendo una historia complicada Pues es verdad que ella hace un par de sesiones en el otro sitio Y ahí a la cuesta La cuesta Y es que yo he sacado la conclusión de que el panorama privado O sea, está saturado por el abandono que hay en lo público O sea, porque al final los psicólogos privados O sea, atienden tal volumen de pacientes Que no pueden dar la atención que cada paciente necesita Porque estamos hablando de que los pacientes psiquiátricos no tienen una atención lineal O sea, tú puedes tener épocas que a lo mejor necesitas una terapia mensual Pero a lo mejor tú tienes mañana una crisis Y necesitas estar a piñón fijo un par de meses a sesión semanal Pero es que yo me he dado cuenta de que están saturados también Y no se da la atención tampoco que la gente necesita O sea, es muy desesperanzador Cuando sucede lo de tu hija, que estáis los tres en casa Llamas, ya no hay remedio Y claro, a partir de ahí entiendo que es lo peor que te puede pasar en la vida Pero es verdad que ha habido como una negligencia, por así decirlo Pero claro, es que vas contra todo el sistema Sí, yo me estuve planteando el tema de hacer una denuncia Lo que pasa... Estuvo el viernes a casa, estuvo el sábado a casa Y con el historial previo, claro Porque... ¿Te lo planteaste y al final decidiste que no...? Me lo planteé, estuve dándole vueltas Pero a ver, es que es verdad que luego te quedas en un estado... O sea, los primeros meses son como de shock, ¿sabes? O sea, es que estás como en una nube No lo terminas de asimilar Y luego es verdad que pasa el tiempo y dices Joder, o sea, enfrentarte al sistema público O sea, es que te comen, ¿sabes? Te comen Y... Y es verdad que me lo planteé Pero luego dices, joder O sea, ¿qué hago yo? Es una lucha de David contra Goliat Y luego el problema es que dices ¿Denuncias y qué vas a sacar? O sea, una indemnización ¿Y eso de qué vale? O sea, realmente no vale de nada ¿No? O sea, a mí la única satisfacción que me hubiese dado Poner una denuncia Es poder cambiar algo Pero es que realmente con una denuncia no lo cambias Yo creo que... No sé Que hace más fuerza que todo el mundo se queje Que se empiece la gente a movilizar Que se haga ruido Para intentar ir cambiando esto poco a poco Sin conocer mucho vuestro caso Ya de por sí El hecho de que si tu hija va en una ambulancia A un hospital Y de repente antes de que llegue su madre O cualquier familiar o persona responsable Por muy mayor de edad que sea esa chica Le den el alta cuando es una crisis psiquiátrica Eso ya habría que cambiarlo Sí Por ejemplo Porque es lo que te digo O sea, es que además Un médico tiene potestad para firmar un ingreso involuntario Da igual que sea mayor de edad ¿Sabes? O sea, es que yo creo que... No, haber esperado Que tú estabas de camino Quiero decir Ni siquiera involuntario Sí, sí, o haber esperado por lo menos A que yo llegase, ¿no? Y que me hubiesen dado la oportunidad De haber podido hablar con ellos Una cosa que yo quiero entender Y como siempre digo Hasta donde tú quieras llegar Es por yo entender las cosas Cuando... Tú tenías conversaciones con tu hija Cuando le daban esas crisis Y ella, por ejemplo Se quería ir de este mundo O lo que hacía era como de forma involuntaria No sé si me explico la diferencia Hay veces que estás como tan metido En la turbina Que solo ves una alternativa Que es fuera Y hay otras veces que No puedes vivir Y eres tú misma la que quieres marcharte No sé si me he explicado Hombre... Hay... Vale, que no sé si fue una cosa como De querer acabar con todo Porque no podía desconectar Que eso alguna vez me ha pasado a mí A ver, es que yo creo que ya en ese momento No veía más... Salida Alternativas Cuando estás en una crisis así O sea, es como... No sé, entras ahí en un bucle Que realmente hay más alternativas Pero tú en ese momento Yo creo que no lo ves Entre el primer intento y el último intento Cuando ella estuvo un poquillo mejor A lo mejor entre medias Tú hablabas con ella Sí, además Es que Después de lo de Julio Es que además Luego ella cuando estuvo Estuvo dos días en el hospital Prácticamente Inconciente Y cuando salió O sea, es que Ella ni se acordaba, ¿sabes? O sea... De que lo había... Sí Y que me dijo Joder, mamá Dice, la he liado parda, ¿verdad? Digo, sí Digo, la he liado pardísima O sea, es que Tú cuando estás En el brote no eres Con un brote Es que ni siquiera Consciente Sí, no eres consciente Pues te decía Que hay personas Que son conscientes De que no quiero Porque la pena O lo que sea No, y de hecho Luego ella pues Ya te digo O sea, estuvo unos meses Bastante estable Estaba estudiando Estaba trabajando O sea, es que Mi hija estuvo trabajando Hasta un par de... Hasta un par de días antes Y venía de viaje Sí, venía de viaje O sea, que... O sea, ella salía Hacía vida social Trabajaba, estudiaba O sea, es que A mí cuando dice la gente No, es que el que quiera hacerlo Es que lo va a hacer Vamos a ver Es que eso no es una cosa continuada Que tú tengas en la cabeza ¿Sabes lo que te digo? O sea, son cosas que yo creo que Con trabajo, con terapia Y con ayuda Las puede revertir ¿Qué era lo que me querías contar Antes del 112? ¿Qué me has dicho? Luego te diré... Pues que... A ver, pues que yo creo que También Falta mucha formación A nivel 112 Policía Porque tú cuando das un aviso De este tipo Se te presenta Pues eso Se te presenta el 112 Y se te presenta Un batallón de policía Y es verdad que a veces Te llegan Sanitarios y policías Con mucha sensibilidad Y empatía Pero otras veces no Y yo creo que eso También sería importante Que se consiguiera Con el tiempo Ir formando a la gente Por lo menos Para asistir En este tipo de 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 casos Cuando dices Que hace falta más empatía Es porque soltaban Algún comentario Sí, a veces Yo he tenido que Oír comentarios Absurdos Y a mi hija Y a mi hija La han llegado a esposar Que yo no sé Si eso está No sé hasta qué punto Es Es conveniente En ese episodio Sí Eso supongo Que algún psicólogo Psicóloga Experto en el tema Nos diría Si es conveniente O no Pues no sé Si quieres añadir Algo más, Helga Pues No lo sé Lo único Que quiero añadir Que Pues eso Que Que la gente Que haya tenido Yo que sé Algún tipo de De falla Con el sistema Algún tipo de Negligencia Que Que no Que no se callen Que Que hablen Que denuncien Que hagan ruido ¿Sabes? Porque yo creo que Es la única manera De De cambiar esto No digo A corto plazo Pero bueno Con el tiempo Bueno yo creo que La primera negligencia Para mí Es a nivel del Estado En general Que no se invierte En salud mental Lo que se promete Que se va a invertir No hay un Yo no veo Yo no veo campañas Que puede ser que las haya Pero que no veo campañas No las hay O sea veo a gente como vosotros Que dice Oye me ha pasado esto Voy a hablar de esto Para que ya empiece a haber conciencia Y que la gente empiece a hablar Es que no Es que a nivel nacional No tenemos ningún plan De prevención del suicidio O sea es que yo creo Que no tenemos Ni siquiera un protocolo De actuación Que es muy importante Que hubiese un protocolo Nacional de actuación O sea cuando llega Un caso de estos A urgencias hospitalarias O sea que Que se siguiesen Ciertos pasos Y no lo hay Sí que cuando Ves a tu hija A tu hermano A tu pareja Que oye Estoy viendo que está Intentando suicidarse ¿Dónde acudo? Más allá de ¿No? De que te guíen Que te acompañen Sí porque es que Ya te digo O sea Sí Te dicen Busca ayuda Pero es que luego El problema es que Luego no Te encuentras todo Te encuentras Vamos te dan con la puerta En las narices Prácticamente Sí que hay muy poco Muy poco psiquiatra Muy poco psicólogo Todo saturado Sí además Pues eso La gente Yo conozco gente Que Que les Están viendo Cada tres meses Cuatro meses O sea Me parece una burrada Para una persona Para un Una persona que tiene Gran necesidad De De terapia O sea Es que al final Te ves obligado A tirar por lo privado Y es que ya te digo O sea Es que al final El abandono De lo público Satura lo privado Pues si te parece Lo dejamos aquí No sé si quieres decir Algo más Y Vale Dejaré en la descripción Del vídeo Pues hay Así que hay teléfonos Donde la gente Puede Puede llamar Y espero que Tu valentía Porque al final Esto no deja de ser Valentía Al contar una serie De cosas dolorosas Anime a más gente A contar su caso Y a denunciarlo Sobre todo ¿Vale? Si quieres venir al podcast A contarme tu historia Ya sea para desahogarte O porque crees Que puedes ayudar A los demás Mándame un mensaje Privado a Instagram O un email A edusanzmurillo Arroba gemel punto com Te espero con los brazos abiertos Pues nada curiosos Hasta aquí Este vídeo podcast Gracias por estar ahí Gracias por ver Y escuchar Este vídeo podcast Y lo dicho Que ojalá No tuviera que animarse La gente a contar Ese tipo de cosas Pero que lo hagan Que es necesario Para que entre todos Cambiemos Cómo está la situación Demandemos más al Estado Que invierta más En salud mental Pero que invierta de verdad De verdad Y que haya más campaña Más concienciación También que nos enseñen A los demás Cómo reaccionar Exacto Porque no hace falta Que sea un familiar tuyo A lo mejor vamos por la calle Y vemos a una persona Que está mal Y por qué no también Apoyarnos entre nosotros Un poco Y que igual que se invierte En campañas De la DGT De un montón de cosas Que yo creo que esto Es muy importante también Sí Porque además Las cifras están ahí Es la cifra más brutal Y va subiendo Sí Por desgracia Y yo creo que después De la pandemia Este es un comentario mío Sí Todos estamos bastante más Yo al menos me lo noto Más tocados Más tocados Entonces ahí hay que Hacer algo ya Sí Elga Muchas gracias Gracias a ti Por darme la oportunidad No a ti por ser tan generosa Y venir hasta aquí Curiosos Hasta el próximo vídeo Un besazo Nos vemos Chao Estás escuchando Curioso de todo Videopodcast Con Edu San Murillo Toda la nena Somos poderosas Utter ¡Gracias!